... Continuamos con medidas de fuerza, está muy candente el tema de los nombramientos y por supuesto seguimos pidiendo por el arancelamiento hospitalario, por ese aumento, más que nada, lo que estamos pidiendo por el momento es ese apoyo que pedíamos de parte de la parte contable, que nos solucionen el problema inmediato y por lo pronto se está tratando de armar ese consejo para poner en órbita todo lo que son los convenios, o sea la actualización de los convenios, que eso serviría también para aumentar, pero por lo pronto nosotros nos urge una solución inmediata, por eso seguimos de asamblea por la parte de la arancelaria. Y por la parte de los nombramientos estamos tratando de que todo sea en orden, y no quede ningún compañero colgado, sea suplente común, suplente extraordinario, contratado, o sea, hoy por hoy se está, es como que se está apuntando a discriminar a uno o al otro, y nosotros decimos, si tiene tanto tiempo de trabajo, idóneamente está en el lugar que corresponde, y eso debe ser nombrado, ¿no es cierto? Los otros días hicimos una presentación por escrito a Salud Pública para pedir listado, y los tirajes también de los suplentes para poder controlar dichos listados, y hasta el momento no nos han dado absolutamente nada, inclusive nos negaron los tirajes, cosa que sabemos que hasta legalmente lo dirían, no lo pueden negar, pero sin embargo por una resolución interna de Salud Pública se negaron a darnos esos tirajes. Nosotros, lógicamente, hicimos la presentación, le exigimos que nos reciban la nota de pedido, y estamos en eso. Vamos a ver qué medidas se adoptan, como te decía, nosotros discutimos continuamente la forma, justamente vamos a ver si salimos a la calle, había propuestas de ir a hacer una movilización a Salud Pública, a Casa de Gobierno, bueno, nosotros eso lo vamos viendo con la gente, o sea, propuestas de la gente, por eso te decía, no, no, de los compañeros, según la decisión de las asambleas iremos o no, pero el reclamo va a seguir vigente acá en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!